Rusia ha cumplido su palabra y ha interceptado un buque civil que intentó romper el cerco que los rusos han puesto sobre el Mar Negro. No pudieron los de este buque, bueno fueron revisados e incluso le realizaron disparos de advertencia los rusos en un incidente que no le ha gustado ya a Ucrania y a otros países. Aquí les muestro el video en unos instantes más que marca que Rusia hará cumplir su tarea, su palabra de que ahí sobre el Mar Negro no quieren absolutamente nada después del fin del Acuerdo de Granos. Hola amigas y amigos, qué gusto saludarlos en el canal, gracias que están viendo los videos. Les empiezo a mostrar este video en el que se ve a los soldados, se ve un helicóptero y a los soldados rusos interceptando este buque y ahorita les cuento los detalles. Vayan ustedes viendo el video, es ahí. Ahí están los soldados por varias partes del buque haciendo la revisión. Lo que se comentaba, pues eso ocurrió el domingo 13 de agosto. El ejército ruso abordó este barco comercial en el Mar Negro, es lo que informaba el Ministerio de Defensa. Dijo que poco después del amanecer del domingo, su patrullero Vasilivikov detectó la embarcación que ondeaba bajo la bandera de Palau, un país en el Pacífico Occidental. Ese es el video, se trata del Sucru Okan. Ahí vemos al helicóptero militar que está al nivel de la cubierta, cerca del lado del Estribor. El buque de carga es propiedad y está administrado por una empresa turca, es lo que se comentaba. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que el patrullero abrió fuego con arsenal pequeño automático cuando el barco inicialmente no respondió a una solicitud de detenerse para inspeccionarse y transportaba mercancías prohibidas. La defensa de Rusia dijo en una publicación en Telegram que realizó estos disparos de advertencia. Luego llegó el helicóptero para llevar al equipo de abordaje. El video muestra a estos ocho hombres vestidos de civil que parecen ser la tripulación del barco sentados con las piernas cruzadas en la cubierta del barco de espaldas al helicóptero mientras los uniformados se acercan a ellos. Así es que, pues sí, ya ha sido confirmado que se trata del Sucru Okan que es este barco. Ya hay otras imágenes de video que dicen sí, sí es ese y lo que Rusia está diciendo es la verdad. Interceptaron este barco para hacer ver, hacer notar que no es un cuento ruso el que las embarcaciones civiles puedan transitar el Mar Negro. Zelensky traía desde la semana pasada esta intención de hacer pasar por ahí los buques civiles que quedaron varados en los puertos ucranianos desde el inicio de la guerra. Va a estar bastante difícil. Ya Ucrania emitió una postura a través de Podoliak, uno de los asesores de Zelensky. Ellos exigían una respuesta óptima que se debe dar, decía el funcionario ucraniano, por bombardear y detener por la fuerza un buque de carga seca que se dirigía a Ismail. Podoliak dijo que los rusos no tenían derecho a detener un barco que enarbolaba la bandera de Palau. Dijeron que el bombardeo y la inspección forzada por parte de Rusia del carguero civil Sukhra Okam con destino al puerto ucraniano de Ismail es una violación absoluta del derecho marítimo internacional, un acto de piratería y un crimen contra los buques civiles de un tercer país en las aguas de otros estados. Es la postura ucraniana. Pero bueno, a los rusos parece que no se les va a pasar nada en esta parte del mundo, en esta parte del Mar Negro. Por cierto, comentarles que el barco ya se dirige hacia un puerto rumano en el Mar Negro. Iba para Ucrania, va a ser difícil que vaya para Ucrania. Así que, según informes de medios occidentales, el carguero Sukhra Okam se acerca ahora al puerto rumano de Zulina, un día después de este incidente con los rusos. Los datos del sitio web de tráfico de embarcaciones Marine Traffic mostraban la nueva ubicación de la embarcación cerca de Zulina hacia el mediodía de allá, en la madrugada del este de nosotros. El puerto rumano es una ciudad en la desembocadora del río Danubio y el Ismael se encuentra cerca. Así es que se tuvo que ir a refugiar para aquella parte porque finalmente no pudieron atravesar el Mar Negro. Pues Zelensky les dijo quizás que sí. Y bueno, la realidad de las cosas es que no. Por cierto, que se reportaba que hubo una explosión en un puerto turco mientras una embarcación cargaba grano. Esto es interesante porque hubo otra explosión en algún momento. Esa es la explosión del 7 de agosto. Es la que les estoy consignando. Hay que anotarlo ahí porque se dijo que los turcos habían colaborado mucho con Ucrania en el tema de llevar arsenal hacia Ucrania desde Turquía y también con los drones que golpearon el puente de Crimea. Y bueno, hay que tenerlo ahí registrado porque esta explosión pues no quedó muy clara de bien a bien de dónde vino, qué fue lo que ocurrió, pero hay que tenerlo ahí pendiente. Gracias por estar en el canal y por ver estos videos. Hola, amigas y amigos. Gracias por estar en el canal. Este es un mensaje que ponemos al final de los videos para agradecerles que están aquí, que los ven, que nos acompañan, casi todos los días, cuando podemos y logramos estar tan bien. Aquí siempre les presentaremos comentarios, opiniones de lo que está ocurriendo alrededor del mundo. Este mensaje lo emitimos porque queremos que ustedes nos ayuden. La forma de ayudarnos es sencilla. Primero es viendo los videos. Ese es lo fundamental, dándole clic al video cuando la plataforma se los envíe. Si no, porque suele ocurrir que a veces no lo envía, pueden ir ustedes a la página de inicio del canal a diario, se lo sugerimos, quizá al final del día, para ver cuál es el contenido que hemos estado subiendo. Y así nos ayudan enormemente. También hay otras formas. El famoso like, la manita arriba, que le indica a la plataforma que el video les está gustando. Y quizá una forma mucho más personal que es la de compartir el video. Ustedes, a través de sus redes, haciéndonos ampliar el alcance del canal. Gracias por esto. Esta es la forma en la que ustedes nos ayudan a diario a continuar aquí. Hay ciertos vetos de bolsillo que yo le llamo de la plataforma a los canales. Los va administrando, por decirlo así. A nosotros nos ha tocado ahora que un canal le reducen el alcance, la visibilidad y otros lo dejan bien y al siguiente mes cambian los papeles. O a veces los dos o a veces ninguno. Entonces, ahí hay que ir sorteando. Lo importante es estar aquí y estar con ustedes. Gracias. Seguimos.